Quisiera extender los brazos y poder volar Por ahí Y desde arriba encontrar un lugar para mí ¿En donde solo tenga que ser yo? Música Seré peregrino en el cielo Siempre viajaré con el instinto alerta Podré resistir las tormentas Con la fuerza de mi deseo Porque yo sé que por ahí Lo encontraré 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 Gracias por ver el video